El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, iniciará la campaña nacional Mujeres Saludables, con el fin de brindar atención especializada para prevenir o disminuir más las enfermedades en las mujeres de todo el país. Según la vicepresidenta, se harán visitas casa a casa. Además, mujeres recibirán atención médica en hospitales y centros de salud, campaña que finalizará el Día Internacional el 8 de marzo. A través del Ministerio de la Economía Familiar, este próximo viernes se hará el primer desembolso del programa Adelante del año 2023. Murillo informó que se entregarán 144 créditos nuevos, con monto de 6 millones de Córdobas. A partir de este lunes, el 16 de enero, se distribuirán más de 54.000 paquetes alimenticios para madres de héroes y mártires, además a familiares con personas con discapacidad. Sistema de iluminación pública se entrega en el Realejo, en Chinandega, para beneficiar a más de 9.000 habitantes de esa zona del país. Nery Zeponilla, TV Noticias.